¿Oíste eso? ¡Sí! ¿Y no lo encerramos en su cuarto? ¡Plancer Rey! ¡Hola mamá! ¡Y papá tra... ¡Papis! ¡Papis se puso a llorar y lo dejamos salir! ¡Papis! ¡Cétalo! ¿De quién fue la idea de darle a Dennis un perrito? Eh... ¿Tú ya? ¡Jejeje! ¡No te... eh... es verdad! ¡Pobrecito Poppy! ¿Denis? Oye, cielo, sé que amas a Poppy, pero... No dejan entrar perritos a... Eh... hablo de... mascotas... A donde sea, eh... ¿ok? ¡Ok!